Entonces vamos con los favoritos, vamos con lo que tenemos para todos ustedes, ya después de esta grande noticia del baloncesto de la NBA, principalmente, que está caliente, está caliente el baloncesto de la NBA en su etapa de cambio y de firmas. Entonces vamos con lo que tenemos, las estetas que tenemos para todos ustedes, los cardenales de San Luis a ganar, los Milwaukee Brewer en run line, las estetas que tenemos primero, esto tiene la cuarteta ya, las estetas que está ahí. San Luis a ganar, Milwaukee en run line, Detroit a ganar, Toronto a ganar, los marineros de Seattle a ganar y el equipo de Filadelfia en la mitad, Filadelfia en la mitad. La cuarteta que tenemos para todos ustedes, los cardenales de San Luis a ganar, Milwaukee en run line, Detroit a ganar y los Blue Jays de Toronto también a ganar. La tripleta, la super tripleta que tenemos, Milwaukee en run line, Detroit a ganar y Toronto a ganar es la gran tripleta. El palé, el palécito para hoy, Seattle a ganar y Filadelfia en la mitad, Seattle a ganar, Filadelfia en la mitad y el gran directo, el que no puede perder, hoy va contra un débil equipo de los Piratas. Y a este William Crowe le anotaron 7 en su última salida, a este William Crowe que va por el equipo de los Piratas. San Luis debe de barrer de nuevo a los Piratas esta noche, ellos son los que me gustan, los cardenales de San Luis como el gran directo hoy de los guruses de Pío Deportes. Ya por hoy concluimos con nuestros grandes favoritos y las grandes noticias que tenemos siempre para todos ustedes. Ya mañana estaremos regresando 4.35 de la tarde. Bye bye, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.